La violencia se ha trasladado a la zona rural del municipio. En las últimas semanas se han presentado varios asesinatos. Estos hechos que alteran el orden público han generado zozobra en la población y preocupación en las autoridades civiles. Bueno, desde la administración municipal nos sentimos muy preocupados por los hechos violentos que se han presentado en los últimos días en el municipio de Urrao. Por tanto, hemos estado generando acciones en pro de apoyo a la Fuerza Pública y demás para contrarrestar esta situación, debido a que se han generado capturas significativas en el municipio, lo cual puede generar un poco de disminución en los hechos de violencia que se presentan en el momento. Estos hechos delictivos, que son materia de investigación, han generado afectaciones a la vida de varios ciudadanos, muchos de ellos que no son de la jurisdicción. Como tampoco varias personas que han sido puestas a disposición de las autoridades. Sabemos que la comunidad está muy preocupada. Los últimos hechos violentos se han presentado dos dobles homicidios en la vereda La Onda, lo cual nos deja bastante consternados. Sin embargo, ya los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades. Ante la delicada situación que pone a Urrao como el municipio más violento de Antioquia, se ha convocado a una gran marcha, como rechazo a estos episodios de violencia, pero también en solidaridad con cada una de las personas familiares y el resto de la comunidad que resulta afectada. Desde la Administración Municipal trabajemos por Urrao. Queremos hacerle una gran invitación a toda la comunidad urraeña para que nos acompañe en la marcha por un Urrao sin violencia, la cual se va a desarrollar el próximo sábado 24 de febrero a las 10 de la mañana. Las personas que nos deseen acompañar favor portar prendas blancas, esto con el fin de alzar nuestra voz y rechazar los hechos violentos que se han presentado en el municipio en los últimos días.